Vamos a tomar contacto a través del Zoom con Guillermo Mamani, él es periodista, es director del periódico Renacer allá en Buenos Aires, que sirve a la colectiva boliviana radicada en ese país. Él ha estado haciendo el seguimiento desde hace ya varios días, tuvimos un contacto justamente hace poquito más de una semana, de una manifestación, de una marcha, de una caminata que han hecho denominada el Malón, entiendo que es el tercer Malón que han hecho, que son pobladores originarios y otros ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jujuy, en Argentina, que han llegado hasta Buenos Aires después de varios días de caminata. Nos va a actualizar Guillermo de cómo fue esta travesía y obviamente recordar un poquito, refrescar un poquito, de por qué se ha hecho esta movilización, qué significado tiene y cuál es la expectativa de todas estas personas que han hecho este esfuerzo. ¿Cómo estás Guillermo? Buenas noches, bienvenido, nos vamos contigo hasta Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches gringo, estamos acá, como bien vos decías, en Buenos Aires, en lo que es, en lo que se denomina ahora una permanencia, porque para refrescar a los, digamos, a los televidentes, acá en la provincia de Jujuy comenzó un conflicto a principios del mes de junio, donde se comenzó con un reclamo salarial, que los docentes en Jujuy por los bajos sueldos convocaron a un paro e inmediatamente se sumaron los pueblos indígenas porque el proyecto del gobierno de Jujuy era hacer una reforma constitucional que de hecho lo hicieron de manera express, muy rápida, muy expedita, en la que no hubo ninguna posibilidad de participación de la gente. Fue así que el 20 de junio, el día de la bandera, se aprobó a la madrugada y a espaldas y a ocultos de la gente esta constitución, esta reforma constitucional que de alguna manera afecta a todo el pueblo jujeño, pero en particular a los pueblos indígenas que fue lo que fue determinante, porque ellos tomaron medidas drásticas, cortaron la ruta a la altura de Purmamarca, que es una localidad que está casi en el donde se bifurca la carretera que va para Bolivia y para Chile, y fueron los primeros que recibieron la represión feroz y contundente del gobierno de Morales porque evidentemente no había ninguna vocación de diálogo. Gringo, te voy a pasar unas imágenes y te parece, ahora después de que llegaron el primero de agosto acá a la ciudad de Buenos Aires, se instalaron frente al Palacio de Justicia, que es este el que te voy a mostrar. Acá está el Palacio de Justicia, es la Corte Suprema y eso se tienen que expedir porque el reclamo que hubo por parte del gobierno argentino que tomó la demanda del pueblo jujeño fue que analizara ciertos artículos que consideran inconstitucionales, que de alguna manera chocan con la Constitución Nacional. Entonces se tiene que expedir la Corte Suprema de Justicia y es así que después de la marcha, de una marcha en la cual llegaron a Buenos Aires el día primero de agosto, se apostaron en frente de la plaza que te estoy mostrando. Acá descansan, no les permiten poner ninguna carpa, están a la intemperie, acá está una posta de salud, hay gente que ya se está enfermando, tienen con una suerte de comedor en la vía pública, lugares donde descansan, no les dejan casi poner colchones. De alguna manera están en una situación bastante endeble porque ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad de Buenos Aires los ayudan con cuestiones concretas del día a día. Es el tercer día, uno, dos y tres que están durmiendo acá en la calle y no pueden de alguna manera tener ningún tipo de resguardo ante el frío y muchas veces les vinieron acá a apretar, como se dice, para que no ingresen con colchones y no les permiten. No hay instancia de diálogo, la única novedad que salió hoy fue justamente que la instancia de casación les, digamos, combinó a la Corte Suprema de Justicia que está bajo su órbita y tiene que tomar decisiones al respecto. O sea, la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir sobre la inconstitucionalidad o no de esa reforma que fue aprobada entre gallos y medianoche y que es resistida por toda la sociedad jujeña y en particular con los pueblos indígenas que partieron desde el día 25 de julio y llegaron a Buenos Aires acá en estas condiciones que te estoy mostrando. Hay niños, hay gente mayor, de alguna manera una situación complicada, complicada porque recién se están empezando a abrir canales de diálogo, pero por sobre todo se ven discriminados. Ahora vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que están acá, que de alguna manera son los que viven el día a día acá en esta permanencia, porque no se puede llamar a campe, porque al no tener carpas no les permiten guarecerse del frío. Hoy, por ejemplo, se está haciendo una actividad cultural de respaldo. Los que sí están respondiendo a lo que es esta situación grave de los comuneros es la gente de a pie, la gente que viene a acercarse con alimentos, con alimentos, con todo lo que tiene que ver cuestiones de víveres. Acá vamos a charlar con Willy, que es uno de los referentes de este balón, quien nos va a contar cuál es la situación que se vive hoy por hoy, las dificultades que están teniendo acá en esta permanencia. Lo que estamos viendo es que en Argentina no hay justicia, o sea, en Argentina no hay justicia y en Argentina no hay justicia, digamos, se murió la justicia. Nosotros veníamos con la esperanza de saber y de encontrar la justicia aquí en Buenos Aires, porque en Jujuy se está viviendo la previa a lo que va a ser una dictadura feroz y realmente nos preocupa muchísimo porque hoy allá se están creando causas a las personas que han salido a decirle no a Morales porque ha creado una reforma que viola todos los derechos humanos y viola todos los derechos indígenas. Y eso para poder entregar las tierras y los territorios a las multinacionales. O sea, se viene la entrega de los territorios y de la provincia de Jujuy a las multinacionales, a Francia, China, Europa, Gran Bretaña, o sea, todas las colonias de todos los invasores siempre vienen, pero se vienen para Argentina como un primer experimento para ver luego pasar. Ya hoy está pasando esto también en Salta. Los hermanos de Salta no están teniendo la suficiente fuerza a venir y expresarlo aquí también, pero ellos ya lo están viviendo. A ellos cada vez que salen a manifestarse le crean multas y los persiguen y los arrastra la policía. O sea, este es un problema que se va a ir extendiendo para todo el país. Entonces el grave problema que nosotros tenemos por un lado es aquí de la Corte Suprema de Justicia que no dice absolutamente nada. Hay un silencio, una complicidad, vamos a decir, que realmente a nosotros nos deja mudo. Y por otro lado está el tema de cómo vemos también a las otras provincias o a Argentina. Vemos como que Jujuy va a ser, ya no va a ser más Argentina de Argentina ni parte de Argentina, pero hay una quietud de toda la sociedad y como una indiferencia y un desconocimiento muy grande. Y realmente a nosotros eso nos preocupa. Es decir, cómo es posible que a todo el pueblo jujeño hoy se lo esté violando los derechos y no salga toda Argentina a movilizarse, a hacer todos los trámites legales que corresponden y en todas las áreas, es decir, y buscarnos la posibilidad de ir y hablar o inclusive agarrar a Gerardo Morales y decirle, ¿sabe qué señor? Usted tiene que calmarse y llevarlo a un médico porque está actuando como un psicópata esta persona. Realmente todo lo que está haciendo está fuera de lugar y está actuando como un delincuente. Contanos en el corte de Purmamarca, ¿qué les pasó el 17 de junio? Porque esa fue una fecha importante para ustedes ahí en el corte de Purmamarca como indígenas, ¿no? Claro, nosotros el día anterior llegamos, un día viernes, llegamos a la capital de San Salvador de Jujuy para decirles no a esta reforma porque es inconsulta, porque no nos permitió, no consideró la vida de nuestros pueblos indígenas y nosotros somos dueños de los territorios de la provincia de Jujuy y es una deuda histórica que tiene Argentina con nosotros y eso se viene avanzando bastante bien. De hecho, la constitución argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas hoy y estamos en la etapa de la restitución territorial. Y creo que pasa, cuando nosotros estábamos ya en Volcán, nos enteramos que ya cerca, un día antes de llegar a la capital, nos enteramos que Gerardo Morales a la noche, a las 3 de la mañana, había firmado, había aprobado esta constitución, que lo tiene que hacer a las 3 de la mañana porque está afuera de horarios de las personas y está a espaldas del pueblo. Y nosotros decidimos en ese momento, ¿qué hacemos? ¿vamos todos en ese momento de golpe a la capital o esperamos para mañana? Porque teníamos todo programado para ir al otro día. Y dijimos nosotros, vamos mañana, vamos mañana. Y entonces fuimos todos al otro día caminando hasta la capital. Caminamos desde La Quiaca, desde Abrapampa, de todos los rincones más profundos, salimos a decir que no estamos de acuerdo con la entrega de los territorios y de nuestras vidas a las multinacionales. Entonces cuando llegamos a la provincia de Jujuy fue una movilización y una marcha gigante porque ahí también nos estaban esperando los docentes, los maestros, los profesores, los gremios del SEOM, la gente de salud, muchísima gente de salud que salió a acompañarnos porque ellos también están en pie del huyo y también están movilizándose. Willy, comentame vos de qué lugar de Jujuy sos y cómo están ahora viviendo acá en estos tres días que están acá en la ciudad de Buenos Aires en lo que es la permanencia. Claro, yo vengo de Abrapampa. Yo vengo de Abrapampa. Nosotros estamos desde el primer momento que se dio el conflicto en Jujuy y nosotros estamos al lado de los docentes. Nosotros como indígenas también empezamos a movilizarnos porque el tema de esta constitución es que nosotros no sabíamos de qué se trataba hasta un día o horas antes de que se apruebe. O sea, toda la información estaba prohibida, no había acceso a esa información. O sea, que ustedes socialmente no se conocía el texto de la constitución y ellos sin embargo lo aprobaron y no consultaron con nadie. A ustedes le debían una consulta. Claro, efectivamente eso dice la constitución nacional. Cualquier acción que se realice en los territorios indígenas o se intente, cualquier proyecto que se intente implementar y que implique la afectación de nuestras vidas tiene que ser consultada. Y nosotros tenemos que dar el visto, bueno, si estamos de acuerdo o no, o nos interesa o no esos cambios. Y entonces no se nos da la participación. Le vamos a pedir a Guillermo, no sé si nos escucha Guillermo. Estamos en directo desde Buenos Aires con él justamente escuchando los testimonios de estas personas que han cubierto esta distancia entre Jujuy y prácticamente la frontera desde La Quiaca, ¿no es cierto?, hasta llegar a Buenos Aires, lo han hecho en varios días. Están con esta demanda a la espera de una resolución de la justicia. No sé si nos copia a Guille para, por favor, cerrar este contacto, agradeciéndole, por supuesto, la generosidad que él tiene siempre de brindarnos información desde allá. Podemos retomar el contacto con Guillermo simplemente para una brevísima despedida. Estamos ya, lamentablemente, contra reloj. ¿Sí? ¿Me dicen los compañeros? ¿Se escucha, Guille? Si nos escucha, Guille, no sé si nos estás escuchando. No, lamentablemente no. Ahí creo que ya se está poniendo el... Ahora sí, a ver si tenemos... Guille, por favor, ya para el cierre, el tiempo nos está jugando en contra, ya tenemos que entregar el programa. Nada, agradecerte como siempre, Guillermo, y seguimos en contacto. Seguramente la próxima semana tendremos otro contacto contigo. Te mando un abrazo y nuestra solidaridad con todos esos hermanos y hermanas que están allá. ¿Sí? Bueno, gracias. Estoy acá, lo escucho perfecto, pero no sé si ustedes me escuchan. Te escuchamos, te escuchamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, seguro que sí. Guillermo Mamani, director del periódico Renacer de Argentina, contándonos estas últimas novedades. Gracias.